Es viernes de Nishiyon Bien ¿Quién sabe cuándo voy a subir todo esto? Porque ya estoy recuperado Prácticamente al 100% Así que Nishiyon No me lo pierdo de todo esto Todos los viernes, sin falta Torneo de la mejor hermana, ¿no? ¿Qué raro va a ser esto? No empezó Es una garracha, cronchura Pero una sola tiene, dos Emma también tiene Pequeño es una garracha, ¿sí? Wow, gracias. ¿Cara qué? Ella es una garracha. Es decir, la garracha será una garracha a la mejor hermana Uno, la garracha es una garracha. Es decir, el tercer la garracha es una garracha Paraère, no es el tercer lugar. Es decir, la garracha es una garracha y a una garracha bueno, yo quiero esa eh, je, je eh, eh, eh eh, eh, eh eh, eh eh, eh ah, eh, eh ah, perdón ah, perdón Entendido, quiero que yo soy Shioriko. Es que... eso dice Yu-Gi a cada momento. Hay una mamá de Mia, ¿verdad? Me gusta una mamá de Mia. Entendido, quiero que yo soy Mia. Es algo que es difícil. ¡Eso es! Sioriko y Mia, ¡sí que me voy a dar a Danji! ¡Danji es una mamá de la mamá de la mamá! ¡Sí, exactamente! Por eso, Aimo Misato, es una mamá de 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 una mamá. Ahora, no sé nada mucho. Ayhe, es buena buena mamá. No disfruta tanto de la mamá de una mamá, ¿vale? Nunca me dejo como mi Cueita. Ayhe, no me ¡Qué buen trabajo de Kiemi! No, ni siquiera como Dios, ni siquiera Compleo por ver Y si, es la mascota, básicamente. No sé dónde leí eso, o no sé si lo dije yo, no me acuerdo ya. Nada, lo habrá leído de algún lado porque no puede ser que lo haya inventado. Es imposible. Hitori da ki nante, rame nai yo. Esta es la única canción que escuché en toda la semana de Love Live. Puede ser. No les miento si lo que dije en el fragmento anterior, en la última parte del fragmento anterior, es verdad. Ya que sí, dejé de escuchar Love Live desde que dejé de subir videos, básicamente. Desde ese día dejé de, básicamente, escuchar Love Live. Después no abrí más Spotify cero. Si Spotify tuviera, como así, visto a las, última vez a las, o conectado o activo a las, bueno diría que fue ese 19. Es el 19 de febrero que dejé de escuchar Love Live incluso. Increíble. Es como que mi vida era todos los días escuchar mínimo 5 canciones, básicamente. O 10. Andás a ver. Mientras hacía otras cosas. Y ahora dejé de escuchar. Y la única canción que escucho es esta. Bueno, de Love Live porque después los openings y los endings de las otras series que estoy viendo. Así que, qué deprimente. Setsu Kuseishin Kyozoro. Espero que cuando suba esto, eso haya cambiado.